La violencia contra la prensa prevalece, al igual que la inacción del Estado. ¿Cómo es ejercer el periodismo en Puebla? En el informe sobre las agresiones que Artículo 19 ha documentado en el primer semestre de 2021, Puebla ocupa el tercer lugar con 22 agresiones, continuando patrones de violencia que colocan a la entidad dentro de los primeros cinco estados con más ataques a la prensa en los últimos tres años. A continuación, escucharán el testimonio de Carla Daniela Cruz Hernández, periodista radicada en dicha entidad. Hola, mi nombre es Carla Daniela Cruz Hernández, tengo 21 años y soy del Estado de Puebla. Ejercer el periodismo en mi estado es muy bonito. El hecho de que puedas convivir con la gente, que te puedan platicar sus historias, que confíen en lo que les estás informando y mostrando, es simplemente algo que no podré explicar tan fácilmente. Aunque también, por otro lado, también es algo muy arriesgado. Este trabajo últimamente se ha vuelto algo muy peligroso porque por aquellos que prácticamente no les gusta lo que hacen y quieren ponerte trabas. Así como, obviamente, cuando ya está en nosotros, incluso le arriesgan nuestra propia vida por conseguir la nota. Entonces, es bonito, pero a la vez es muy peligroso. El tipo de coberturas que yo realizo suelen enfocarse en la nota roja, la nota policíaca, pero sobre todo en los reportes ciudadanos. La exigencia que yo les hago a las autoridades es que, como tal, volteen los ojos para nosotros, que nosotros también estamos realizando nuestro trabajo así como ellos y que nosotros estamos igual expuestos como ellos. Que no se esperen a que, como tal, haya una agresión física para que puedan actuar. Que desde el momento en que nosotros les decimos estamos en peligro, que nos apoyen, que no nos dejen solos y que nos acompañen en esto que está sucediendo.